Bueno, primero gracias por dar la posibilidad de escuchar la otra campana. Esto que ustedes están leyendo tiene fecha de ayer, 2 de febrero. La señora oficial, con excelente criterio, ha pedido la colaboración de este ente gubernamental donde a la chica le hace una, digamos, una declaración bastante más amplia que lo que había hecho en su momento, cosa que es lógico por el tiempo transcurrido. Pero volvió a mentir en esta declaración también porque dijo que lo único que tomó es un vaso de agua y cosa que me extraña porque ella ya debía conocer el resultado de la alcoholemia que le dio 0,73 miligramos de alcohol en sangre. Consecuentemente, ¿qué quiero decir con esto? No es pecaminoso tomar alcohol porque le aclaro, mi defendido declaró el lunes a la mañana cuando todavía esta defensa no conocía el resultado de la alcoholemia ni nadie y dijo que cerró a la una, que ella se quiso quedar para esperar a la madre que le iba a traer una llave, él iba a tomar jugo de naranja, la convidó, le dijo no tenés algo más fuerte, no tenés algo con alcohol, niña, tengo cerveza, tengo vodka ahí. Doctor, perdón, ¿qué tiene que ver esto con la violación? Le tomó vodka y dijo que había tomado más que él. ¿Y saben qué? A ella debió ser los 73 miligramos de etanol en sangre y han asistido, no le dio nada. Doctor, dos cuestiones, dos cuestiones. Todo lo que usted está diciendo, ahora lo deberá probar la justicia. No justifica bajo ningún punto de vista una violación. Hayan tomado agua, hayan tomado vodka, hayan tomado... Lo que pasa es que la violación es una... Primero, la chica nunca dijo que fue violada. ¿Cómo que no dijo que fue violada? No, ella jamás lo dijo. Sí, pero estuvimos ayer con su abogado, Pablo Baqué, lo llamamos ahora. Si quieren, dialoguen juntos. La chica dice y está en la justicia acreditado que ella denuncia haber sido abusada sexualmente. Y esto está probado por los médicos. Entonces se equivocó quien le dijo, porque ella lo quede clara. Dice, tomé un vaso de agua, me sentí mal, se me rubieron los dedos, le mandé un WhatsApp a mi mamá diciendo que... Porque no recordaba. Me quise hablar con mi hermana, no pude hablar, me quedé dormida, no me acuerdo nada más. Y entre sueños me escucho como que golpean la persiana y que este muchacho me estaba subiendo los pantalones. Esa es la declaración. Ahora, ¿qué pasa? Con los exámenes forenses que se han hecho, por eso de entrada la causa estaba caratulada como abuso sexual simple. Cuando los médicos forenses tienen algunas visuras compatibles con abuso, su señoría, que es un buen criterio, cambió la carátula agravando el hecho y que el abuso sexual sea agravado. Ahora, ¿qué pasa? Le repito la pregunta. Yo termino, yo termino. ¿Qué pasa? Esas lesiones son compatibles con abuso y son compatibles también con una arreglación con setera. Una simple cuestión de tamaño, no me van a explicar más, pues el horario de protección es menor. Entonces, en realidad, ella ni se acuerda de lo que pasó. Eso es lo que declaró. Ahora, insisto, no es que sea importante, de hecho, si toma alcohol o no toma alcohol. La versión que está dando mi cliente está corroborada con las pruebas científicas que hay en la causa. Doctor, hay una chica... De una droga de este tipo, no deje rastros, la verdad es que es extraño, ¿no? Hay una chica que pidió ayuda a su mamá de manera desesperada. Hay chats... Déjeme terminar, por favor. No sé si de manera desesperada. Déjeme terminar. Hay chats que comprueban que la chica pidió ayuda de manera desesperada. Me dijo, un segundito, eso es lo que ella le escribió a la madre, pero previo a eso, le había hecho dos ofertas, se hizo a cambio de dinero. Cuando mi cliente me dijo que... ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Lo puede repetir? Sí, sí, sí. Y eso, ¿cómo lo puede probar usted? Después que mandó esto a WhatsApp. Disculpe. ¿Cómo lo puede probar usted? Porque siempre se embarra la víctima, ¿vio? En los casos de abuso sexual, siempre es porque tenía la pollerita corta y pidió sexo. Siempre se embarra, siempre se embarra el sospechoso. No, en este caso el sospechoso está acusado por la Oficina de Violencia Doméstica del Violador. Si yo realmente estaría convencido que este hombre sería culpable, si hay un delito que no defiendo, es la violación. Bueno, no sé usted cuál es su criterio moral para defender o no. Todos merecen un abogado. No lo vamos a cuestionar en eso, doctor. Lo que le pedimos es que no manipule las cosas. Yo mismo me cuestiono a mí mismo, porque no es que me cuestione. Si yo creyera que este muchacho es culpable, no lo estaría defendiendo. Incomprobable, no lo sé. Porque yo entrevisté abogados de violadores, abogados de corruptos, y cada uno tiene su conciencia donde la tiene que tener, y los abogados están para eso, para defender gente que está acusada por delito. Por lo cual no lo vamos a cuestionar. Me voy a crear a dos chiquitas, y soy sincero, yo no podría defender bien a una persona que creo culpable de violación. O sea, ¿usted qué cree? ¿Su defendido qué es? ¿Víctima de una trama organizada por una chica de 18 años venezolana que fue a buscar trabajo? Mire, mire, y hay cosas, hay más cosas todavía, porque esto es un derrotero. Doctor, igual le pido 30 segundos. Había otra chica, la agendó, la invitó a cenar el viernes a la noche. Usted me dirá, ¿pero cómo? ¿Invitarla a cenar? ¿Esto no es raro? Ahora, doctor... No es raro en la medida que es aceptada. No, 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 necesitaba el trabajo. No, mira, te di eso tarde, no puede ir. En este sentido, doctor... Y después más tarde lo llamó ella diciéndole disculpadme que no pude ir, le mandó un WhatsApp, hasta mañana, amor, y le mandó corazoncito. Ok, doctor... Y aparte, cuando fue a trabajar, se le comentó un trabajo, estuvo toda la mañana con su teléfono en cuestiones particulares, o sea que la violó porque trabajó mal. No entiendo cuál es el punto. Como estuvo chateando todo el día, la violó. ¿De qué me habla? Es que ella no fue a trabajar. Doctor, de todas maneras, hay casos, hay denuncias de antecedentes de este hombre. No le... Déjeme terminar, por favor. ¿No le parece extraño que un jefe de un trabajo le ofrezca vodka a una piba que recién empieza a trabajar a las 12 del mediodía? ¿No le parece que es extraño? No, 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 discúlpeme. Era a la 1 de la tarde. A las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde o a las 4 de la tarde, doctor, le estaba ofreciendo vodka a una empleada, por favor. Que no es lo mismo. No le ofreció vodka, ella prefirió alcohol. Y ya estaba cerrado el negocio. Usted acaba de decir que él le ofreció agua o le ofreció vodka o le ofreció otra bebida alcohólica. Eso es lo que dijo usted, doctor. Ella iba a tomar jugo de naranja. Ella, que convirió, porque ella se hizo quedar y tirar a la madre y que le iba a traer la llave a las 2 y pico de la tarde. Ya estaba cerrado el negocio. En ningún momento hubo un candado. En ningún momento. Candado no, pero ella dice que cerró la puerta. Con un palito y abrieron. No había candado. Eso es otra mentira. Es otro invento de candado. Jamás existió. Ella se quiso quedar. Él iba a tomar jugo de naranja y la convidó en jugo de naranja. Estaban hablando. Le estaba contando sobre su vida personal, sobre el malestar de su papá, sobre sus hermanos, estos y el otro. Y ella me dijo, no, ¿tenés algo de alcohol? Sí, tengo. Bueno, estaba cerrado. Es la persona mayor de 18 años. Quería tomar alcohol. Y bueno, se lo convidó. ¿Cuál es el problema en esto? Que no corresponde, doctor, en el ámbito laboral. Porque hay una orden de jerarquía allí. Hay un nivel de jerarquía. Hay una relación asimétrica. Exactamente, exactamente. Hay una relación de poder. No corresponde que un jefe le dé alcohol a un empleado o a una empleada, por más que se lo pida, doctor. Está bien, que no justifica una violación, doctor. Ahora, que ahora, que ahora lo está diciendo en este documento que ustedes estaban leyendo, entraron dos personas y no quiso irlas a atender, tuvo que atenderlas y esto está firmado. O sea, a mí, yo la conclusión que tengo es... A ver, corríjame, a ver si me equivoco. Usted lo que me está diciendo es, mirá, la relación sexual se dio porque ella pidió alcohol, trabajó mal, no atendió a dos clientes y estaba todo el tiempo chateando. Entonces, la violamos. La relación sexual se dio porque lo besó y a él le gustó. Eh, doctor, lo que llama la atención es, la piba, según el testimonio de su defendido, trabajó durante toda la mañana muy mal o no trabajó y sellaron todo tomando alcohol después del mediodía. Pero esto lo dice la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, ¿eh? Pero ¿cómo se entiende? El que no me entiende de lo que yo hablo. La secuencia es así. Iba a cerrar a las noches, cierra la una, mirá, te querés ir, me dice, no, no, me voy a quedar, me voy a quedar a esperar que mi mamá me traiga la llave. ¿Sí? Se quedaron. Él iba a tomar jugo de naranja, la convida, agarra el jugo de naranja, le dice, no tenés alcohol, sí tengo. Bueno, empezaron a charlar, ya se había terminado la cuestión laboral, estaban charlando, es más, ya se va a peritar las bebidas que había en los vasos, quiero entender que si hay dos vasos, dos personas, hay uno para cada uno, tiene que tener la juicia de ella, que ya se va a saber también. Y eso, eso, ¿cómo se sella? Ella lo avanza y lo besa. Ya para esto, en dos oportunidades, le había ofrecido sexo a cambio de dinero, primero cinco, después bajó a cuatro, pero él le dijo que no, mira, a mí no me gusta pagar por esto, pero bueno, son las chicas atractivas, estaban ahí adentro, ella lo avanza y lo besa, él le contestó el beso, lo toca, él le contestó también, se hizo una relación sexual entre una pareja común y corriente. Omaldo, una pareja no, era una entrevista de trabajo. Y le dice, esa debe ser mi mamá, no abras, estoy desnuda, me quiero, me voy a hacer. Eh, doctor... Estaba poniendo y como la policía tiró la llave y abrió y se había llegado a vestir y guardado el colchón, cuando fueron a la escalera, se ve que ya no terminó de vestirse y ya encontraron con un chin, sin abotonar, sin calzado y el torso desnudo. Eh, doctor... Eso fue lo que mi cliente cuenta y después, por supuesto, sale en un estado que todos lo vimos, que sinceramente si yo estaría en esa academia no le doy un Oscar, sino dos. Por la actuación y por el... ¿Cómo, cómo, qué dice lo del Oscar? ¿Cómo, perdón? Claro, porque lo que hizo esta chica cuando salió en esa silla... Doctor, ¿usted se está escuchando lo que dice? ¿Usted se está escuchando lo que dice? ¿Está diciendo que una chica que denuncia haber sido violada puede ser candidata al Oscar porque hizo de actriz en ese lugar? ¿Usted se está escuchando, doctor? La violación se denuncia, ella no denuncia haber sido violada. Bueno, abusada sexualmente, doctor. No, no denuncia eso. ¿Usted la está comparando con una actriz de Hollywood candidata al Oscar, por favor? Y bueno, pero ¿sabe qué pasa? No, ¿sabe qué pasa nada, doctor? Es inaceptable por donde... Es inaceptable por donde se lo mire, doctor. Es inaceptable. ¿Y en serio que ejerzo? Lo tengo que ejercer bien. Y lo ejerzo bien... Lo está ejerciendo mal, doctor. Lo está ejerciendo mal, es lamentable. Le digo que lo está perjudicando a su defendido, ¿eh? Lo está perjudicando, porque su defendido va a terminar preso. Porque usted está tratando de prostituta a la víctima. Porque no sé hasta qué punto lo estoy perjudicando, cuando esta chica llevan dos falsos testimonios que cometen. La oficina de violencia doméstica lo acredita, ¿eh? Uno cuando entraron policía. Otro cuando... La Corte Suprema lo acredita, ¿eh? Y yo, aparte de hacer otra cosa, mi cliente le pidió el careo en forma presencial. ¿Saben por qué no se va a hacer este careo? Porque ella es víctima. No tiene por qué carearse con el violador. ¿Y qué reivindicación si se va a... Obvio, no se puede hacer un careo. Es como que un torturado haga un careo con un torturador. Eso la justicia hace años que no lo permite. ¿Y si no hay tortura? La justicia cree que sí, que hubo violación. Y lo habla la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Ella en ningún momento lo dice. Doctor. Lo dice la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte. Punto. También, lo que le extraña muchísimo, que los WhatsApp que ella mandó fueron antes de la relación sexual... Obvio. Claro, por supuesto, doctor. Cuando ella se vio que estaba en peligro, le pidió a su mamá que por favor urgente hiciera algo. Por supuesto que pidió ayuda antes. ¿Dónde está el candado? Porque se la veía venir, doctor. Porque todo... Si hubiese habido un candado, lo secuestran, señor. Doctor, le agradecemos mucho. Bueno, le agradecemos que nos fuente su versión. Bueno, está bien. Yo les agradezco a ustedes. Esta comunicación con todo noticias. Lamentablemente, acá ya hay un prejuicio de que ella dice la verdad y no otro menos. No, no hay un prejuicio de que ella dice la verdad o no. Hay muchos puntos que no cierran, doctor. Pero cuando esto termine y se llegue a la verdad, a ver si después hablan bien de mi cliente, porque a él le arruinaron la vida. Primero busque la verdad, porque por ahora la justicia no se la está dando. Doctor, a ella se la arruinaron peor. Y hay tres cosas... Déjeme terminar. Hay tres cosas de las que no se vuelve, doctor, porque el daño queda de por vida. Que son la tortura, la violación y el exilio. Eso es un daño de por vida, doctor. Por eso es inaceptable que usted diga que esta chica es una actriz digna de la entrega de los Oscars en julio. Parece que estaba analizando un caso de violación. Absolutamente desubicado de su parte. Le mandamos un abrazo y gracias por esta comunicación con todo noticias. Hizo una actuación.